Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Eduardo, su situación o la situación de su familia con respecto a la pequeña de tres años... Usted puede imaginarse. Estamos desde ayer en un vilo. Tuve que viajar anoche para contactarme con este abogado que gracias a Dios aceptó el caso y la gente que me llamó me contactó con él de parera y mucha gente que nos están apoyando. Y bueno, ahora recién me termino de firmar unos escritos que van a presentar a ver si pueden parar esta orden que estamos con una ansiedad porque prometieron ayer volver que las malas buenas las iban a llevar. Y bueno, usted puede imaginarse todo el momento que estamos viviendo toda mi familia. Eduardo, ustedes tienen una pequeña desde los 20 días de haber nacido, ¿no? La nena estaba en el hospital con la madre y yo tengo hija mayor que está en el hospital y estaba en una casita que no sé cómo se llama, un residencial hospitalario porque no tenía dónde ir. Y con mi señora fuimos, la vimos, mi hija nos había comentado, le dimos lugar a la madre y la hija que era nuestra primera intención de que la madre la pudiera ayudarla a crear. Bueno, a los tardos, tenía 20 días más o menos la nena trajimos y a los 3 meses la madre se fue, nos dijo que la dejaba a nosotros y bueno, se hizo, se inició un trámite después de adopción. ¿Ustedes inician un trámite de adopción? Claro, pero queda en la nada porque se pierde, porque el primer trámite es con la doctora Baladrón que en ese momento era defensora y bueno, ahora pasando el tiempo volvemos a Defensoría, nos atiende el doctor Aguerrido, nos dice que las nenas sí están en la, porque tiene una hermanita también y en su momento pedimos las dos, pero como estaba en otra familia nos dijeron que no y bueno, luchamos por esta, presentamos todo, tenía todos los expedientes, todo y bueno, se ve que no hicieron caso omiso a todos los expedientes y el doctor Justo Aguerrido, el Defensor, viaja a Buenos Aires esta semana y ayer aparecen con, yo estuve con la doctora Che Veste el día lunes y me promete esperar hasta el doctor Aguerrido, este, el, este, lunes venidero que iba a venir pero no, no, todos me versearon y que se yo, ayer aparecieron con una orden directamente a llevar la nena y bueno, nos negamos, usted sabe lo que fue todo eso, este, tratamos de salvaguardar primero la nena poniéndole a un, tengo una casa grande en una parte que ella no hubiera nada y bueno, y acá estamos, este, desistieron de llevarla pero nos prometieron que iban a volver hoy, que me iban a iniciar una causa judicial después dijeron que no, y bueno, ahí todo eso Eduardo, ustedes van a resistir entonces hasta las últimas consecuencias de esta situación No, mi hija la quiero conmigo hasta las últimas consecuencias la vi a pelear, ya puse otro abogado que es el doctor Docio que es el que llevó el caso de Parela y bueno, y estamos peleando por todos lados con el doctor Aguerrido, se comunicó por teléfono con él y bueno, ahí la estamos peleando de todas maneras estamos preparados, nos dijeron que iba a ser durísimo y todo pero yo creo que tienen que entender que aparte la nena está con tratamiento médico, la conocemos bien, todos y bueno, este, nosotros queremos, ya es parte nuestra es nuestra hija, ya nos dicen mamá, papá, los únicos mamás y papás que conocieron es cuando vino del hospital y pasaron tres años y tres meses y yo creo que ella entiende Y ahora, Eduardo, ¿con qué motivo vienen? o sea, porque la justicia ya le encontró, digamos, otra familia Exacto, que se la llevaban a otra familia porque a mí me hacen renunciar a familia de descontención para poder tener derecho a la adopción ¿Qué pasa? Cuando quedas en familia de descontención se aprovecharon, por eso me engañaron, digo y vinieron, claro, esta familia no está más y la nena hay que llevar a la otra familia y no era eso, el tema era que yo renunciaba para... Para los trámites de adopción Que es lo que me habían aconsejado ellos Eduardo, y usted dice que inició los trámites de adopción en un primer momento y no sabe dónde fueron a parar No, no, nunca tuvimos respuesta de nada se hizo un papel de que, bueno, quedó todo en la nada y bueno, nosotros pasó el tiempo y capaz que nos quedamos nosotros bueno, la nena se iba haciendo grande y ella ya entendía por qué ella coronel y no carro como mis hijos y bueno, si bien siempre se le explicó, más o menos, qué sé yo se la tuvo contenida y todo y eso es lo que más queríamos, apurar por todo eso porque ella ya está en condiciones de empezar un jardín pero vio cómo son los chicos por ahí le van a decir, por qué tu papá carro pensamos nosotros y por qué ella coronel y bueno, queríamos evitar todo eso pero apareció todo esto que nos descontroló totalmente Eduardo, ¿qué edad tiene la pequeña? Tres años y tres meses 12 de agosto cumplió los tres años ¿Cómo se llama la pequeña? Los 20 días, aproximadamente 20, 25 días de nacida del hospital vino a mi casa y siempre fue su casa ¿Cómo se llama la chiquita, Eduardo? Daniela Damiana Bueno, y ustedes entonces, ¿hoy a qué hora le dijeron que van a pasar a retirarla nuevamente? No, iban a pasar a las 9 de la mañana o menos pero hasta ahora, Dios gracias, no han pasado no sé, bueno, ayer vinieron a las 6 de la tarde calcule que la incertidumbre está no sé a qué hora van a venir y bueno, ahí estamos Ahora, ¿esto es generarle un daño a la pequeña? realmente muy importante Yo les quiero hacer entender, pero yo no pude llegar todavía ni a la jueza porque me decían que tenía que pedir audiencia por el defensor y el defensor estaba en buen aire y bueno, así está todo Eduardo, así que usted dice que esto, bueno, usted va a pelear hasta las últimas consecuencias si es mi hija, es nuestra hija, está la familia y sea lo que Dios quiera, pero vamos a luchar hasta las últimas si tengo que vender mi cochecita y mi casa, están a disposición la escritura y los papeles con tal de que me den mi hija incluso a la doctora Cheveste le dije, si usted quiere que yo trabaje 4 horas por día gratis este, para los chicos, pero déjenme a mi hija conmigo y bueno, me dijeron que no pasaba por ahí, que soy yo, y bueno Eduardo, ¿cómo se compone? un abrazo y no se preocupe, pero ayer me la vinieron a la casa claro ¿cómo se compone su familia, Eduardo? tengo con ella son 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres tengo un hijo mayor de 30 años, después para abajo 8, 27, 22 y mi nena de 3 años, que es la que estamos peleando ¿y su esposa? y mi esposa, sí muy bien, Eduardo, nosotros le deseamos tengo 33 años de casado, a los 19 años me casé y tengo 52 años Eduardo, nosotros le deseamos que toda esta historia termine de la mejor manera que seguramente la beba se va a quedar con ustedes ojalá, ojalá, Dios lo escuche para lo que necesiten, por supuesto, estamos también nosotros para colaborar gracias, muy amable un saludo muy grande, hasta luego buenos días, señor bueno